Un amigo me pasó un casete original de bailar canto el álbum y hasta el día yo me la pidió de vuelta así que comeron Pero va a ser que tal vez no le escucho, pero el chico que no le escucha va a escuchar así Oye, ¿por qué te...? ¡Cantame! Siempre ha cantado toda la vida de cabruchita Un saludo para mi hija Michelle que le vaya saliendo mejor y que lo cumplan y que sus sueños se hagan realidad. Te quiero mucho ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Mamita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos a ti! ¡Cumpleaños, Michelle! ¡Quiero cumplan feliz! ¡Cantame! 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 ¿Te ayudo? ¡Ya, ayúdame! ¡Uno, dos! ¡Bravo! 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 ¡Parece regla a Palabella! ¡Bravo! ¡Aquita, Morsito! ¡Tu cuechito hermoso! ¡Uno, perrito! ¡Uno! ¡Parece regla a Palabella! ¡Bravo! ¡Ah, ¡Vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!